El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 10 de Febrero, Salmo 105. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas, dieron culto a los ídolos y éstos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.